En la propiedad donde funcionaba anteriormente el matadero municipal en la Junta de Pacuar se construirá esta nueva planta, según lo proyectado por la Municipalidad de Pérez Celedón. Para este proyecto, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicitó que se realizaran los estudios hidrogeológicos, los cuales ya fueron suministrados a la institución, y actualmente se trabaja en los de apreciación socioeconómica, los cuales esperan estén listos a finales de enero de 2016. Esos estudios son con el fin de contar con la viabilidad ambiental para la construcción de la planta de transferencia de basura. La intención es hacerla en esta propiedad porque ya se cuenta con la infraestructura administrativa, solo quedaría pendiente la construcción del área de carga de residuos y un camino. Reutilizar las infraestructuras que ya tenemos, este era el terreno del antiguo matadero municipal, aquí como ustedes pueden ver había oficinas administrativas, vestidores, hay edificación ya, todo lo único que nos quedaría por construir sería el área de carga de residuos, donde aquí detrás de mí nosotros estaremos construyendo como un muro estilo bastión, que es como lo de los puentes, para hacer una elevación de al menos 6 metros, con eso logramos de que el camión ingrese por la pendiente y se pueda descargar la basura por gravedad, que es que existe un reglamento que dice que las... En un inicio la intención era que en este 2015 se construyera, pero no se logró, ya se tienen los recursos propios de la institución, gran parte de los materiales se tienen y esos costarían unos 57 millones de colones, mientras que quedaría pendiente la contratación de la mano de obra en unos 40 millones de colones, por esa razón se estima que la nueva obra tendrá una inversión de 100 millones de colones. Necesitamos que si para finales de enero tenemos todos los permisos del estudio socioeconómico, eso enviarlo a CETENA y esperar nada más el tiempo que CETENA nos conteste, ojalá pues sea con la viabilidad y una vez que nos dé la viabilidad, pues iniciamos el proceso de contratación. También hemos pensado a veces de que también con la mano de obra municipal podríamos iniciar, pues la idea es pasarnos del actual centro de transferencia que tenemos, pues a un centro de transferencia que cumpla con todos los requerimientos. Con la construcción de la planta de transferencia, la municipalidad se ahorraría unos 22 millones de colones al año, que es el monto que paga actualmente por alquilar una propiedad privada en la Junta de Pacuar. Lo que queremos es mejorar las condiciones, realmente hemos tenido muchas denuncias de las personas hogareñas de acá y personas del cantón que se quejan del lugar de transferencia, porque yo lo que les digo es que reúnen las condiciones mínimas por lo menos para darle el tratamiento a los residuos. Tenemos más de tres años y si usted lo ve, no ha habido una denuncia formal y comprobable de que nosotros estemos haciendo mal manejo. Más bien, si usted visita el lugar, cada vez que usted llega hay mejores condiciones, tratamos de mejorar día con día y eso es lo que queremos, tener un centro de transferencia acá donde mejoramos las condiciones. Debido al cierre del vertedero en Lomas de Cocoría en diciembre de 2011, y la falta de un lugar para depositar la basura en el ayuntamiento, se optó por trasladar los desechos a otros cantones. Una vez construida la planta, se espera posteriormente presentar una propuesta para que se construya además un centro de acopio donde se lleve a cabo todo el proceso de reciclaje.